Un recuerdo para que tenga usted a José Martín Guerrero, el día que cumple 99 años, en reconocimiento a toda una vida ejemplar. Emocionado y contento, recibía José Martín Guerrero una placa de manos del alcalde el día de su 99 cumpleaños. Una fecha que este vecino de Estepona de toda la vida ha celebrado con su extensa familia, con un almuerzo al que acudieron familiares de todas las edades. José Martín nació en la calle Pintado y ha visto crecer la zona. Aquello era como un cacicampo, todo. José Martín se encuentra con ganas de seguir cumpliendo años. Los 99 los ha celebrado con mucha alegría y la mejor compañía posible. Un hombre que ha visto el mundo evolucionar y ha estado presente en grandes cambios. Una barbaridad. Yo se lo he dicho al alcalde que esto ahora es una capita esto. El pueblo esto es una capita y antes era un pueblecillo, pero hoy es una capita. José Martín Guerrero se suma a la lista de vecinos próximos al siglo de vida que son homenajeados por el ayuntamiento.